La oposición se unió para decirle no a las reformas electorales propuestas por el orteguismo. Más de 50 organizaciones políticas, que incluyen a CxL, la UNAP o YATAMA, el sector privado en el que destaca el COSEP y delegaciones de la sociedad civil, firmaron un pronunciamiento conjunto en rechazo absoluto a la iniciativa de reformas designadas por el régimen. Las agrupaciones exigen que la normativa sea modificada y que garantice elecciones libres y transparentes en las eventuales elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, lo cual debería incluir los puntos indicados en la resolución de octubre de 2020 de la Organización de Estados Americanos. En el pronunciamiento, la oposición resalta que la propuesta de Ortega contiene aspectos lesivos que establecen nuevas restricciones a las libertades políticas y mantiene intacto el bipartidismo de los órganos electorales. Denuncian que traslada al ámbito electoral el Estado policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos, con lo cual insisten en que esas reformas no responden a la demanda nacional e internacional de elecciones democráticas y, por el contrario, profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales. Juan Sebastián Chamorro se convirtió en el primer aspirante a la presidencia de la República en inscribirse en la Alianza Ciudadana para competir por ser el candidato a presidente que llevaría la casilla 15 de Ciudadanos por la Libertad. El empresario afirmó que esa agrupación es la casa que lo ayudó a construir la Alianza Cívica, una organización a la cual asegura le ha dedicado mucho esfuerzo. Chamorro subrayó que no se puede seguir perdiendo el tiempo en comunicados y firmas de documentos en claro mensaje a la coalición nacional e invitó a otros aspirantes presidenciales a sumarse al proceso. José Adán Aguirre, expresidente del COSEP, adelantó que el ex embajador de Ortega en Washington entre 2007 y 2009 Arturo Cruz será el siguiente en inscribirse para competir por ser el representante de CxL. Nelson Lorío y Balbino Coleman fueron liberados después de dos días detenidos en la dirección de auxilio judicial. Los opositores denunciaron que eran falsas las acusaciones del robo de una camioneta y que realmente a ellos los detuvieron paramilitares cuando se disponían, junto a cinco personas más, a realizar un piquete exprés como expresión de protesta en conmemoración por el tercer aniversario de la insurrección social de abril. Los afectados narraron que los civiles armados que los interceptaron se desplazaban en una camioneta verde, los obligaron a bajarse del vehículo, los encañonaron y fueron esos mismos sujetos quienes llamaron a la policía, los vendaron y luego los llevaron al chipote. Se dieron cuenta dónde estaban hasta que llegaron al lugar. La abogada Yonarqui Martínez declaró que seguirá de cerca este caso para que las autoridades no se vayan a aparecer con alguna acusación falsa contra los siete opositores. Tras su liberación, Nelson Lorío relató a Artículo 66 que durante su detención, diferentes agentes policiales le insinuaron que el régimen está dispuesto a pagar por su silencio para que olvide el caso de su hijo Taylor Lorío, el bebé que fue asesinado en los brazos de Nelson, su padre, el 23 de junio de 2018. Le dieron carta abierta para que él fije el precio para callarse y que así deje de señalar a las fuerzas policiales como las responsables del crimen. Escuchemos las declaraciones que Nelson Lorío brindó a este medio de comunicación. Una de las cosas que denuncio, aparte de la tortura psicológica, es lo que la policía constantemente me hacía como interrogatorio la pregunta, ¿qué crees? ¿qué tenés para que se sienta mejor tu familia? Y yo le pregunté, ¿cómo que qué quiero? La verdad que no entiendo la pregunta, si me puede ser más específico. Es que nosotros sabemos que estás sin trabajo y la estás pasando mal, pero decime, ¿qué querés? Y la respuesta mía fue la que he mantenido siempre. Yo la verdad que no le voy a pedir nada más, que lo primero sea que en su investigación nos incluyan a nosotros como padres, porque la versión de nosotros es la real, a mí y a mi esposa. Lo segundo, que por favor dejen de estar pasando frente a mi casa para que no sigan afectando a mi hijo y que la sangre de mi hijo no esté en venta. Eso es todo. Siete fallecidos, entre ellos un niño de tres años y diez lesionados, fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la noche del 21 de abril en el municipio de Matiguás, en Matagalpa. El informe policial revela que el sujeto identificado como Pedro Pablo Escorcia Paladino, de 65 años, conducía su camioneta en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, perdiendo el control y atropellando al grupo de personas que se disponía a abordar un vehículo de transporte a la altura del kilómetro 152 carretera hacia Muymuy, comarca Paso Real. El presunto responsable está bajo custodia policial en el Hospital Regional César Amador Molina a la orden de las autoridades competentes. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.